El aporte de 10 varones y 5 féminas a equipos nacionales de levantamiento de pesas, así como de atletas de la provincia que han sobresalido en eventos de las categorías escolar, juvenil y social. Su desempeño en dos ocasiones como comisionado en el territorio y el cumplimiento de dos misiones deportivas en Venezuela, avalan el trabajo de cuatro décadas y media del entrenador de pesas de la Perla del Sur, Roberto Hernández García, quien resalta el papel de la familia en apoyo a su labor y el significado que para él tiene la aterofilia. Las pesas han sido prácticamente mi vida, yo he trabajado por más de 40 años en las pesas y es lo que más conozco. Cuando uno tiene el apoyo de la familia, está más tranquilo, se concentra más en hacer el trabajo, tiene el apoyo en todos los sentidos y entonces eso ha sido vital para los resultados alcanzados, lo mismo aquí en Cuba que en Venezuela. Durante estas cuatro décadas y media, Roberto se ha ganado el respeto y admiración de sus pupilos, quienes en la actualidad se desempeñan también como entrenadores de equipos nacionales y atletas. Ha dedicado todo su vida a las pesas y el desarrollo que ha tenido las pesas en Cienfuegos se lo doy precisamente a Roberto. Gracias a él mejoré mucho mi resultado y me dijo que iba a llegar y mira, aquí estoy. En tiempos de pandemia, al que muchos llaman el padre de las pesas en Cienfuegos, no ha dejado de contribuir a la preparación desde casa de las atletas Cienfuegos del equipo nacional. Roberto, quien considera como a sus hijos a los atletas de levantamiento de pesas, ha sabido ganarse el respaldo de los padres de los deportistas. Este es el padre de las pesas, es lo mejor que le ha podido pasar a las pesas en Cienfuegos. De verdad, preocupado, ocupado de sus atletas, no sé, lo mejor, lo mejor, lo máximo. Cuando uno entrena a estos muchachos, tiene que sentirlo como si fueran hijos de uno, amigos, compañeros, tiene que tener buena comunicación con ellos, porque es como se puede lograr un gran resultado que ellos crean en ti. Y los padres, cuando ven esa dedicación que uno tiene con sus hijos, lo quieren mucho y lo aprecian, ¿entiendes? Los valores humanos que distinguen a este hombre del deporte, lo convierten en un referente para quienes tienen la responsabilidad de formar y educar. Deportiva, Permitivo González, Notizur.